Aúet venía tocando, allí viene manejando la pelota y tocando cerro, estaba Camacho subiendo, ¡Boum! ¡Gol! ¡De la cadera! ¡De la cadera! ¡De la cadera! El Racing Club, 7 minutos, desbordó Camacho, apareció Gustavo Bou como una pantera por el medio, Para definir y marcar el primero Sí, Gustavo, la Pantera De Concordia lo hizo Siete minutos, ya gana Racing La Academia 1, Tigre ninguno En San Juan Qué buena noticia es la vuelta del gol de Bou Volvió el goleador de América, señores Racing distrayendo Y perdiendo Tigre Claramente la marca De Camacho Después de un buen pase vertical de Cerro Le dio distancia a Galmarini Se distrajo todo Tigre, centro por bajo Y un buen anticipo ofensivo Muy bien Tigre con González Pires Muy confiado está cuando Asoma en campo rival Para romper líneas Cuando se extiende Por el costado derecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Sac Aufmerma! ¡Sac Ma Ñ consistency! Las flot—!! Anduin El primer tiempo, los 11 de Tigre en posición defensiva Romero para pegarle a la pelota Apostame todo al 6 a la cabeza, por favor, Balazones Centro que viene, saca Lugo Venía que no tengo más, al 6 la boca La pelota le tiene un gol 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 De la KD, de la KD, de la KD Leandro Grimi Entró para pegarle de esa manera Con fuerza, con vehemencia Para establecer el segundo gol 38 minutos de este primer tiempo Sí, Leandro Grimi De pie, señores Entonan las estrofas del grito nacional